Sí, sí, te estoy ya grabando, ¿eh? Vale, hola, ¿cómo te llamas? Maika, Maika Cianello. Maika, encantado, Maika, soy Tete. Igualmente, dime. ¿Me podías explicar un poco, por favor, tu concepto sobre la ley de violencia de género? ¿Cómo se aplica, cómo está redactada, si sirve de algo, si tiene alguna... si tiene futuro? A ver, yo pienso que tienen que cambiarse muchas cosas de la ley de violencia de género para que no resulte ninguna discriminación positiva hacia la mujer y tratar al ser humano como ser humano, no por distinción de sexo, ni mujer ni hombre, sino que esa ley sirva para que jamás haya ninguna discriminación. ¿Tú crees que se centra mucho en el género y abandona un poco conceptos como solidaridad, como respeto, como tradición? Abandona mucho el género humanístico, que la humanidad ante todo, el ser humano es lo más importante y no se puede discriminar en positivo ni en negativo, nunca al ser humano, por cuestión de exceso, raza o color. Pues muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más? Nada. Adelante. Muchísimas gracias.